Tanda está de fiesta FES Resto Bar presenta desde Puerto Rico Al amo y señor de la salsa sensual Willy González Jueves 27 de agosto en FES Resto Bar Willy González con todos sus éxitos Invitados especiales Michel Maza a conquistar Internacional Sabor Jueves 27 Willy González en FES Resto Bar